Y con esto nos vamos hasta Chafas compadre, con esto nos vamos para Chafas, esto es para complacer a mi amigo Richard, el rey de la sabrosura Y se sigue mas o menos Viajamos rumbo al sureste, a Chafas a visitar, la dulzura de su gente, seguro te cantarán Nos vamos hasta Ococingo, hasta Milano y Chilón, y las ruinas del Palenque, pa' que tenés un quebón Si la frontera te gusta, visita hasta Cominar, donde encuentras mil amores, y hasta te enamorarás Con Malafa con su gente, Tapachula y su calor, Donalai su puerturista, y Guistla bailar cubión Vámonos a Chafas a bailar Vámonos a Chafas a gozar Sabor Vámonos a Chafas a bailar Te invitan a disfrutar, el cañón y su minero, y después reflexionar Nos vamos hasta Ococingo, hasta Milano y Chilón, y las ruinas del Palenque, pa' que tenés un quebón Si la frontera te gusta, visita hasta Cominar, donde encuentras mil amores, y hasta te enamorarás Con Malafa con su gente, Tapachula y su calor, Donalai su puerturista, y Guistla bailar cubión Vámonos a Chafas a bailar Vámonos a Chafas a gozar ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!